Bienvenidos a Talleres Amigurumi San Luis. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer dos tipos de punto bajo. A uno lo vamos a presentar en forma de B corta y al otro en forma de cruz. ¿Alguna vez notaste esa diferencia? Vamos a comenzar con la forma que para mi criterio es la más fácil y es ideal para principiantes. La presentada en B corta. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego voy a hacer la segunda hilera realizando 6 aumentos para conseguir 12 puntos y luego voy a hacer un punto bajo y un aumento y voy a repetir esta secuencia 6 veces hasta conseguir 18 puntos bajos. Voy a llegar hasta ahí para poder mostrarles cómo vamos a trabajar. En esta ocasión voy a usar hilo de algodón grueso y voy a tejer con una aguja crochet triple cero. Si todavía no sabes hacer el anillo mágico te voy a dejar el enlace para que puedas ingresar directamente. Acá tengo un ejemplo de un amigurumi tejido con punto bajo pero presentado en esta ocasión en forma de B corta. Yo comencé el anillo mágico arriba por lo tanto van a poder apreciar mejor la forma así. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a pinchar a donde nos corresponde en el siguiente punto. Pincho y voy a buscar la hebra por debajo. Luego la voy a traer hacia mí buscándola por delante y por debajo. Lo voy a hacer otra vez. De esta forma presentamos el punto bajo en B corta. A este corazón yo lo tejí con forma de cruz. Para mostrarles cómo presentar el punto bajo en forma de cruz ya tejí las tres primeras hileras de nuevo. En este caso vamos a pinchar y no lo vamos a buscar por debajo sino que lo vamos a buscar por arriba. Y lo vamos a traer. Para terminar el punto vamos a buscarlo por detrás, nunca por delante. Lo voy a hacer otra vez. En mi caso cuando tejo con el punto bajo en forma de B corta me queda un punto más abierto. Y cuando lo utilizo en forma de cruz me queda mucho más apretado. Yo les recomiendo que si ustedes tejen amigurumis y no logran tensar lo suficiente o todavía no les queda muy ajustado, traten de implementar el punto bajo en forma de cruz. ¿Vos qué tipo de punto bajo preferís? Hacemelo saber en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para recibir todas mis notificaciones. También dale like así llegamos más rápido a todas las personas interesadas. Y por supuesto déjame en los comentarios si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!